Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo sé que empecé y vamos con todo. Seguro, soy muy rápido de elaborar y al avanzar los temas. Buenos días, alumnos. Vamos a continuar a creerse con la... Primera expedición a puertos intermedios. Para cumplir con esa primera expedición se formó un ejército liderado por 3.500 soldados, la orden del general Alvarado. Esta expedición se embarcó en el Callao a principios de octubre de 1922, que contaría con el apoyo del ejército de gente. Alvarado perdió el tiempo en los puertos intermedios de Kiki y Arika, permitiendo que las fuerzas realistas al mando de los generales Cantarra y Valdez fueran más en cuenta. Alvarado decidió desembarcar en Arika para luego avanzar a Moquebo, ya las tropas realistas habían ocupado mejores posiciones. Derrotaron a los patriotas en la bandera de Togata y Moquebo. Alvarado no puso dinamismo en sus acciones. Se embarcó desesperadamente rumbo al Callao, con menos de un millón de hombres. Esta primera campaña a puertos intermedios resultó un gran fracaso. La gran división existente en el Congreso hizo que la Junta de Gobierno fracasara. Profesor, ¿me puedes visitar otra vez, por favor? No, jóvenes. El problema es que ustedes no toman atención. Ok, pues. Ok. Luis. Luis. ¿Qué? Copiaste, copiaste. No lo he copiado, pero... No lo he copiado, pero... Estoy grabado. Gracias por ver el video hasta el final. Un gran saludo para todos. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.